...1974 y concluye el 5 de junio de 1975. Tiene la misma data que corresponde, que corresponde en el manuscrito, a la redacción del capítulo 9 de Opiano Licario. El de Inaca Eco iniciando, acostándose, teniendo relaciones, iniciando a Fronesi con Edith Abunda, ¿no? Del capítulo 9 de Opiano. Bueno, como le indiqué en su momento a César López cuando preparaba la edición anotada para la edición editorial Cátedra, lo que verifica una suerte de ensayo con nosotros de lo que pondría en boca de Edith Abunda. El apunte primero dice, hoy le devolvimos el Tao Tequín de la Océ, el balón baje de Alexander Lernert Olenia, nuestro común amigo Álvaro Muti, lo quiere mucho este escritor bien ese, y los cuadernos de Maltes de Rainer María Rilke. El curso délfico continúa, quisiéramos que siempre nos acompañara. No me imagino sin estas lecciones. Después de hacernos varias preguntas sobre las lecturas, ese era el modo. Él te prestaba determinados libros, y cuando tú se los iba a devolver, como quien no quiere las cosas, te exigía conversar sobre esos libros. Inclusive si él veía que tú le respondías como él quería las preguntas, te mandaba a volverte a lo leer. Y los libros cambiaban. Por ejemplo, los libros que le prestaba a Reynando Arena, por ejemplo, no le prestaba siempre los mismos libros que me prestaba a mí. Era como a la medida, ¿no? Por eso yo les decía que estamos volviendo a hacer las cosas a la medida, con toda esta globalización electrónica. Sin embargo, en la paradoja estamos volviendo a lo individual. Qué lindo, qué bueno, ¿no? Parece que nos considera demasiado jóvenes para los vaivenes del yin y el yang. Todavía confusión. Luego conversamos acerca de novela teatral, la obra inconclusa de Nihail Bulgakov, el gran autor ruso reprimido por Stalin y sus escuaces. Les han alabado las dotes como satírico y su extraordinaria novela El Maestro y Margarita, que al parecer no circula en la Unión Soviética. Esto está escrito en el año 74, ¿no? Chismes literarios del patio, lo nombramos pues de una infantil discusión sobre la importancia de San Juan de la Cruz frente a la de Quevedo, bobería es esa de los estudiantes, yo que era más tonto en esa época o tan tonto en esa época. Nos dijo que aunque ambas esencias eran grandes, piensa que interesante la respuesta sobre San Juan de la Cruz frente a la de Quevedo. Nos dijo que aunque ambas esencias eran grandes, tenían fundamentales diferencias en cuanto a presencias. Recordaba unas estrofas del Mítico, dijo que le parecían dictadas por el Espíritu Santo. Después habló de la grandeza del satírico, dijo que su prós era demasiado pareja y siempre en lo alto, que a pesar de ser uno de sus autores favoritos, nunca podía leer más de 15 páginas, a lo sumo 20. Quizás exagera, comentamos después. También hubo referencias a Proust, como casi siempre, anécdotas jocistas. Hoy nos ha prestado Las cinco grandes odas de Paul Claudel, La sabiduría de la Océ y Vidas de las Formas, de Henri Fosillón. La apetencia es enorme, nos va a dar a la digestión sea buena. Bueno, si te quito esta povería. Ah, una recopilación de cuentos antiguos realizadas por Theodor Gaster y las 20 lecciones estéticas de Amán. Hablamos también de cocina, por supuesto, dijo que la gastronomía era una suerte de misticismo. Los ojos le brillaban recordando platos suculentos, como el pollo de un emperador chino, que sabía a res, cerdo, pescado y ave. Y todo gracias a la salsa de insospechados vegetales. Ya cerca de las 12, nos leyó sus dos últimos poemas. El título del más apasionante es algo así como Mañana será sábado. Esa aparece en fragmentos racionales. La fiesta donde todo es permisible. También a Elzama siempre le interesó mucho el sabato. Y bueno, esa idea de la fiesta de los permisibles. Recuerdo la imagen del temblor del palisandro enlazada al homenaje a Michelet y la brúa. Bueno, este era otro de los libros del curso léptico. ¿Qué le gustaba mucho? Desde luego, Arreglando arena, ¿no? Largo poema donde los contrastes parecen saltar festivamente, invocar a Dios y al diablo en esa noche de asueto total, de quema de prejuicios y de máscaras en favor de la naturaleza. Y entonces después habló esa noche de la androginia primitiva, uno de los temas del paradiso. Noche alegre de henchimiento. Bueno, yo creo que ya es suficiente. No sé qué opinión ustedes. Voy a terminar con el paro final de este ensayo. Ahora recuerdo que pocos meses antes de morir, sacudiéndose a las pesadumbres, Elzama me dijo que no me preocupara cuando él no estuviera, que mirara hacia el cielo porque allí él estaría siempre saltando de nube en nube. De noche en noche, sobre la isla soñada y sobre la isla real, sobre la Cuba secreta. La Cuba secreta es el gran ensayo que escribe María Zambrano sobre el grupo Orígenes. Ustedes saben que ella vivió muchos años en Cuba y que de algún modo fue la formadora filosófica y influyó mucho en la formación filosófica de todos, de Cinquio, de Littier, de Pineda Siena Ruta, de Vizio Diego, de Gastón Vaquero y por supuesto de Lezama. Tal vez ahora deba releer las señales de origen, armarme de los conjuros de la Rapsodia para el Mulo. La Rapsodia para el Mundo es uno de los poemas más autobiográficos de Lezama. El Paso es el Paso del Mulo y el Abismo. Uno de los grandes poemas. Tal vez ahora deba volver al capítulo 9, al 9 cabalístico de Opiano Licario, repetir las oraciones que culminan el sentido del curso bélgico. Y es una cita de él. Quien no se convierte en su madre y no busca a su madre, no ha vivido. No ha justificado el don que le dieron de vivir. No merece aquella dulzura del aire de la que nos habla el Dante. Quiero despedirte cantando una estrofa de un poema de tu amigo Semin. La vieja Borgio, Edith Abunda, ¿no? Como buscando su escala y después entonó. Cuando el negro come melocotón, tiene los ojos azules. ¿En dónde encontrar sentido? El ciclón es un ojo con alas. Y bueno, con eso también. Saludos.